Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, hoy os traigo una nueva noticia y es que hay un airdrop nuevo en el cual podemos conseguir 20 dólares de OCEAN, ¿vale? Antes de nada quiero decirte una cosa y es que sorteamos criptomonedas en todos los vídeos de inversiones y lo único que tienes que hacer para participar es contar el número de estas caritas y ponerme abajo en los comentarios el número de caritas junto a tu billetera de DOGE porque sorteamos DOGE COIN, ¿vale? Entonces participa, sorteamos 3 DOGE por vídeo, 2 ganadores y luego además si quieres participar, ¿vale? Tienes que estar suscrito o suscrita, unirte al canal de Telegram de aquí abajo y seguir a la cuenta de Instagram de CryptoFlow ¿Por qué? Porque estamos lanzando una criptomoneda, un token RC20 dentro de la comunidad entonces todo el apoyo, todo el seguimiento viene muy bien, así que nada, sin más dilación vamos con el airdrop y bueno, esperamos que hayáis disfrutado de aprender sobre OCEAN esta semana en caso de que se lo haya perdido aquí hay un resumen de lo que dijimos, tal Entonces, gane hasta 20 dólares en OCEAN completar el cuestionario a continuación Siga a OCEAN Protocol en Twitter, que es OCEAN Protocol, aquí te hacen pequeñas descripciones, ¿vale? Yo aquí tengo todas las preguntas apuntadas para que vosotros no tengáis que ni que buscar datos ni información ni nada, ¿vale? Pero más que nada, OCEAN, yo creo que hemos subido ya un vídeo suyo, de hecho lo tenéis en el canal investigad un poco en el canal y porque ahí están un montón de proyectos interesantes en los cuales invertir y entre ellos estaba OCEAN Protocol, ¿vale? que vamos a leer un poquito para que os hagáis una idea OCEAN Protocol es un protocolo que define como la comunicación entre los proveedores de datos y los consumidores de datos se lleva a cabo de forma descentralizada, ya sea directamente o mediante aplicaciones como en los mercados OCEAN Protocol es una solución a lo que viene a ser todo el tema que tenemos, el problema que tenemos ahora en cuanto a la legalidad de uso de nuestros datos, ¿vale? Nuestro nombre, nuestro DNI, nuestro número de teléfono, nuestro email, etc. Toda la legalidad, pues OCEAN Protocol está respaldando dentro de la blockchain para que sea algo seguro y si tienen tus datos tú recibas dinero o algo a cambio de ellos Bueno, sin más dilación vamos a hacer, bueno aquí tenemos un poco más de explicación sobre OCEAN Market tal como funciona todo, pero no vamos a centrar en el proyecto sino nos vamos a centrar en los 20 dólares así que vamos aquí que lo único que tenemos que hacer es pulsar en prueba y se nos va a abrir este formulario, ¿vale chicos? Entonces, es algo muy sencillo, esto va a ser un vídeo muy corto porque es muy fácil de hacer pero bueno, tenemos que hacer una cuenta en Binance que os voy a dejar el link abajo en la descripción, ¿vale? El link abajo en la descripción de la cuenta Binance, si no lo tenéis y pues venimos aquí, aquí tendríamos que poner nuestro ID de Binance que en mi caso, pues lo único que tenéis que hacer es venir aquí a la carita esta, ¿vale? y aquí os sale vuestro ID, ID de usuario entonces yo copio esto, copio los números exactamente como están, ¿vale? sin dejarme ninguno, CTRL-C y una vez ya los tengo copiados, pues voy aquí y como no, lo pongo la verdad es que los de Binance se pueden haber currado un poquito más el formulario y es que un formulario en Google, pues es un poco triste, pero bueno y pues ahora voy a poner las preguntas en inglés porque las tengo apuntadas en inglés y vamos contestando la primera es All of the Above aquí está, All of the Above What is the main advance of Ocean Protocol? es It provides, ¿vale? no os fijéis en D, A, B y ni nada de eso porque pueden cambiar solo fijaros en la primera frase que es lo que hice yo y lo que he apuntado Which of the following statements? aquí tenemos Data, DeFi y la última pregunta es All but C aquí lo tenemos y ya únicamente tenemos que seguir a la página de Ocean Protocol en Twitter que no sé si me carga porque ya sabéis que estoy aquí en Tanzania de vacaciones y creo que no me va a cargar efectivamente, no sé qué pasa con las redes sociales que me están yendo muy mal bueno, así que vamos aquí ya le seguimos, vamos a Submit you can only respond to this form solo podéis responder una vez así que vamos a Submit y ya está una cosa que sí os voy a decir que lo de Twitter no es ni necesario porque no hay una manera de comprobarlo porque si os fijáis a lo largo del formulario no te preguntan tu usuario de Twitter si te preguntas en tu usuario de Twitter podrían comprobar si les has seguido pero como no te lo preguntan no saben si les has seguido o no eso lo dejo porque ya sabéis, yo me dedico al marketing digital y pues no tiene sentido si no te pedían al usuario no pueden sacar quién eres bueno, pues ya tienen pueden comprobarlo por el email, eso sí pero no tiene por qué ser el mismo email el de Binance que el de Twitter así que bueno, ya tenemos el formulario con esto ya tendríamos el formulario hecho para 20 dólares los airdrops de Binance suele tardar bastante en pagarlos de hecho, este airdrop dan el dinero es decir, no hay ningún tipo de problema lo pagan, etc salió el 19 de marzo y hay 20.000 dólares para dar entonces cuanto antes lo hagáis antes más posibilidades tenéis de ganarlo hoy 21 ya yo creo que aún se pueden pagar porque ha habido veces que en la comunidad que hemos hecho hemos tardado bastante tiempo en enviar los airdrops y nos han pagado a todos así que nada, una vez para recibir los pagos lo único que tenéis que hacer es pues como les habéis dado vuestro ID de usuario os ingresarán ahí y de repente vais a ver en vuestra billetera ¿vale? o en vuestra billetera vais a ver que tenéis 20 dólares de Binance de Ocean a lo mejor en un mes ¿vale? o en 15 días suelen tardar bastante como he dicho así que nada familia eso sería todo lo que tengo que decir sobre este airdrop así que vamos a hacer el sorteo que veis no me cargaba el Twitter así que bueno vamos a hacer el sorteo para vosotros que ya sabéis que hacemos sorteos diarios y pues sí quiero decir una cosa antes de hacer el sorteo y es daros las gracias a todos por el apoyo que está teniendo el canal la verdad es que está subiendo estoy muy muy pero que muy contento está subiendo como la espuma y cuanto más suba más caña le voy a dar ya sabéis que estoy aquí en este viaje por vosotros y os voy a enseñar pronto en qué consiste porque estoy estudiando un proyecto ¿vale? una empresa de hecho han tenido han tenido la confianza en mí de invitarme aquí y para que vea el proyecto para que lo entienda y una vez lo entienda pues exponerlo o no no me he visto obligado en ningún momento a decir nada ni me obligan a hacer nada yo he venido aquí como invitado únicamente a ver lo que es la empresa a ver el funcionamiento de la empresa a ver el evento de presentación de la empresa los avances de la empresa y todo entonces estoy aquí gracias a vosotros por lo tanto quiero daros las gracias y pronto os traeré más información sobre esta empresa y mi opinión sincera ya sabéis que a mí me da igual el dinero que me den que la sinceridad y la transparencia siempre van a ser mis valores y los valores van antes que cualquier cosa material entonces bueno vamos al sorteo que me enrollo como las persianas Santi y pues nada yo solo lo que quería deciros es que eso que muchas gracias por el apoyo porque la verdad es que el canal os estáis portando muy bien conmigo está dándole mucho amor estoy viendo que el trabajo se está recompensando porque al fin y al cabo subo vídeos todos los días pues nada estoy muy contento de estar aquí con vosotros y siempre estaré agradecido con vosotros y pronto traeré más cositas ¿vale? para que podamos ganar dinero todos juntos que al fin y al cabo lo que estamos buscando es la educación financiera y sobre todo también el desarrollo personal respaldado en la libertad económica ¿vale? entonces ese es el objetivo de aportaros yo quiero aportaros que podáis ser libres bueno tenemos aquí el primer ganador que es Dark Knight los PC tienen que ser de 64 bytes bueno ya lo sabéis eso porque la verdad es que yo de ordenadores lo entiendo mucho y luego Joel por desincelente ¿dónde nos ayudas a obtener dinero gratis? sí en la mayoría de vídeos os ayuda a hacer ese tipo de cosas porque yo sé que hay mucha gente que no tiene los recursos para invertir etcétera pero sí le gustaría invertir así que dando estas opciones dando sorteos aportando valor enseñando formación sé que ayudan y pues el objetivo es ese ayudaros todo lo que pueda para que pues mejoréis vuestra economía seáis más libres financieramente y no nos tengamos que preocupar por el dinero en esta vida así que nada ya tenéis ahí los sorteos hechos transacciones ejecutadas como siempre y nada familia solo me queda deciros que muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por apoyar el canal os agradezco de corazón todo lo que estáis haciendo por mí y pues nada un saludo a todos chicos y chicas y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!